Ahora vamos a cambiar totalmente de rubro y de Huelmallén nos vamos a ir al departamento Maipú. Lo vamos a recorrer con su gente, con su industria y también con su producción porque el 24 de septiembre es el día de la patrona de la ciudad y también del departamento. Así que te vamos a contar su historia, vamos a hablar también con autoridades municipales y en los otros bloques aportamos y vemos el crecimiento de empresas que mucho hacen por la economía de esa zona. El departamento de Maipú fue creado el 14 de mayo de 1858 por decreto del gobernador Juan Cornelio Moyano. Sin embargo, el feriado departamental es el 24 de septiembre, día de su patrona la Virgen de la Merced. Merced significa misericordia. La advocación se remonta al siglo XIII cuando la Virgen se le aparece a San Pedro en Olasco y lo anima a seguir liberando cristianos esclavos. Este santo fue el creador de la Orden de la Merced. La Virgen además apareció al rey Jaime I de Aragón, reinante de la corona de Aragón y a San Raimundo Peñafor, fraile dominico. En todos los casos la Virgen pedía por la fundación de la Orden de la Merced, luego que se cumplió. En Maipú la advocación Mariana Mercedaria fue siempre muy arraigada. El reconocimiento oficial como patrona del departamento llegó el 29 de julio de 1954. En 1961 el arzobispo de Mendoza la coronó pontificia a la imagen de la Virgen y un año más tarde recibió la banda y faja como generala del ejército argentino en la plaza departamental. Por todo esto Maipú festeja a su patrona y el pueblo la honrará desde el 23 de septiembre. Así lo explicó Matías Estebanato, jefe de gabinete del municipio. En la noche a las 20 horas con la serenata la Virgen de la Merced, después tenemos el Tedeum a las 22 horas, nosotros desde el Tedeum saltamos ya al 24, a las 9 de la mañana tenemos el izamiento de la bandera en la plaza 12 de febrero, la plaza más bonita y más importante que tenemos en Maipú. A las 10 de la mañana tenemos el desfile cívico-militar. Este desfile, no solamente en este desfile van a participar las escuelas primarias, secundarias, los institutos terciarios, sino que participan entidades deportivas, organizaciones sociales, centros de jubilados, centros tradicionalistas, centros culturales, entidades deportivas de Maipú. Las fuerzas armadas van a participar, ya confirmó el ejército, la gendarmería, la policía federal, la fuerza aérea, van a participar todos. Los bomberos van a mostrar sus camiones nuevos, porque la verdad que para los maipusinos es un orgullo. Nosotros sabemos que va a haber una movilización masiva de maipusinos, porque es el festejo más importante. A las 18, porque después del desfile, nosotros a las 18, tenemos la procesión que va del barrio Torcasitas hasta la iglesia de La Merced. El Tedeuna a las 19.30 y a las 20.30, cuando culminen todos los festejos patronales, los terminamos en la plaza con un gran festejo del dúo Orozco Barrientos y de la Sparling Bank, que cumple 10 años, en Maipú, con un festejo muy grande, con Fugtrak en la plaza, apostando siempre a la familia. Queremos que se transforme en un gran evento para la familia maipusina. Ahora nos quedamos recorriendo Maipú para contarles sobre su crecimiento. Al empuje privado se suma la apuesta oficial en obra pública. Nosotros hemos logrado alcanzar una meta histórica, llegar al 25% de nuestro presupuesto, destinarlo. Fue una decisión de nuestro Intendente Alejandro Bermejo, destinarla para obra pública. Por eso hemos podido alcanzar la meta de las 500 cuadras anuales de asfalto. Nosotros estamos remodelando el Polideportivo Riboski. El Polideportivo Riboski se va a transformar en el mejor polideportivo municipal del oeste argentino. Los maipusinos que se están acercando quedan fascinados cuando ven el Polideportivo Riboski. Inauguramos dos planiones deportivos en el barrio Agua y Energía y en el barrio Nueve de Julio. Estamos inaugurando muy próximo, el próximo viernes inauguramos nosotros un playón deportivo en la Colonia Bombal. Invertimos mucho en deportes porque entendemos que el deporte es una escuela de vida y el deporte, esa inversión de obra pública en el deporte nos permite cuidar a nuestros niños porque el deporte los forma en valores y a nuestros jóvenes los mantiene alejados de las adicciones. Maipú es una comuna que se destaca por su presupuesto participativo. En el último año los propios vecinos dispusieron de 40 millones de pesos de fondos públicos para concretar proyectos. Por otra parte, otro pilar de la economía del departamento es la obra pública. Es la obra, la remodelación de la calle Maza. Nosotros la remodelación de la calle Maza era un reclamo histórico de los vecinos y la verdad que queremos transformar a la calle Maza en un gran shopping a cielo abierto. Porque está la idiosincrasia de los maipusinos. A los maipusinos nos gusta comprar en Maipú, nos gusta quedarnos en Maipú y nos gusta que Maipú esté cada día más lindo. Así que por eso viene la remodelación de la calle Maza, que viene de la mano de la inauguración que la hicimos a finales del año pasado del Paseo Canota, que se ha transformado en el Paseo de la Familia, en el punto de encuentro de la familia de Luz Uriaga. Este verano en Canota, la familia de Luz Uriaga lo pasó en Canota. Era muy lindo ver a la familia con las reposeras, tomando mate, disfrutando de las noches de Canota. En su política de cuidado de medio ambiente se han cambiado tres mil viejas luminarias por las nuevas de LED. Y en los próximos cuatro años se proyecta renovar el total de las luminarias, con el fin de bajar el consumo eléctrico y sumar en luminosidad. En la misma política ambiental, Maipú creó su planta de tratamientos de residuos sólidos urbanos. Somos el único municipio que lo tiene, queremos seguir potenciando ese trabajo que estamos haciendo con un Maipú sustentable, un Maipú amigable con el medio ambiente y lo que buscamos es poder transformar esa basura. Nos juntamos con el ingeniero Ledesma la semana pasada, transformarla en energía, queremos transformar nuestra planta de tratamiento de residuos.